Puro sentimiento, puro sabor, embolgada Y la gente va a escondir a con las palmas de arriba Y eso, con las palmas de arriba Y eso ¡No hice! Con las palmas de arriba Y eso, con las palmas de arriba Y eso Te odio más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes que no lo puedo entender No lo sé Si es amor Te amo más, te odio Y no sé vivir sin ti Por favor dime Dios mío ¿Qué es lo que yo debo hacer? Solo sé Que hay dolor Perdón que entristece mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así es el odio por tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Lo que entristece mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así es el odio por tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé Y las palmas de arriba Y eso Con las palmas de arriba Y eso Te amo más, te odio Te odio y no sé vivir sin ti Por favor dime Dios mío ¿Qué es lo que yo debo hacer? Solo sé Solo sé Que hay dolor Lo que entristece mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así es el odio por tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Lo que entristece mi corazón Lo que entristece mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así es el odio por tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé Yo no sé Puro sentimiento Puro sabor Eufodia Con las palmas de arriba Y eso Con las palmas de arriba Y eso